Quizá el tiempo nos ayude a olvidar, a recordar lo que se ha ido, lo que nos volverá. Quizá la vida no se encuentre, tal vez, o te aleje de mí cada día, un poco más. Vuelvo atrás y vuelvo a ver, lo que ha sido y lo que fue, no entiendo que rápido pasó. Los amigos que están, los amores que se van el tiempo, lo curando. Tu voz en la mañana, la luz por mi ventana, la luna en madrugada, rodando el pan de esquina. Las calles que olvido, que vienen conmigo, mi pueblo junto al río, mi soledad. ¿Cómo volver atrás? Quizá el tiempo nos ayude a olvidar, a recordar lo que se hará, lo que nos volverá. Quizá la vida no se encuentre, tal vez, o te aleje de mí cada día, un poco más. Quizá la vida no se encuentre, tal vez, tal vez, o te aleje de mí cada día, un poco más. Los amigos que no están, los amores que se van El tiempo lo juré a todos en la mañana La luz por mi ventana, la hora en madrugada Rodando en pala esquina, las calles que no olvido Que vivirán contigo, mi pueblo junto al río Mi estrella, como volverán A donde llevará el camino, no hay quien sepa cómo es el destino En cada paso que he vivido, en cada sueño compartido Tú estás aquí, contigo Tu voz en la mañana, la luz por mi ventana La luz por mi ventana, la hora en madrugada Rodando en pala esquina, las calles que no olvido Que vivirán contigo, mi pueblo junto al río Mi estrella, como volverán Rodando en pala esquina, las calles que no olvido